Ven, quédate conmigo, dame corazón Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quítate el dolor Y deja de sufrir, escapa con el amor Después de llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga, porque ya siento mejor Soy tu gitano, tu peregrino La única llora de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu labio Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que me da Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo me di para tus ojos, para nada y más Siempre voy a estar en tu camino Alma de mi alma, corazón de tempestad Me por lo mío Después de llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitana, mi peregrino La única llora de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor 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 Nuestro amor